¿Qué tal mi gente? El Carmen de Chucurí los saluda May La Nota Musical Artista de música urbana Y allá estaré con ustedes el viernes 12 de octubre Para que nos gocemos con mucha música urbana En las ferias y fiestas Un saludo súper especial a toda esa gente bella Y a esas mujeres lindas de allá Dios me los bendiga, un abrazo para todos May La Nota Musical Gracias por ver el video